y y ahora amigos soy seis más tres con novios es no mi canal bienvenido y si no también hoy estamos con la serie de supervivencia de minecraft un poco la está cargando y avanzar un poco pero se me olvidó grabar el sonido por lo tanto no es un vídeo en el que avance hice un poco el huerto como veis por aquí lo estoy empezando ya tengo sus sueltas vale todo ya aguanto directamente después del último capítulo eso de la comida ya pueda aguantar perfectamente hasta que tenga el huerto así que no hay mucho problema voy a hacer agua infinita a ver cuánto tiene esto 1 2 3 yo creo que está todo cubierto de esta manera así que vamos a coger la azada y vamos a empezar a plantar por el huevo el hueso vale esos tres ya van creciendo maldito lado voy a coger madera porque creo que no me queda mucho y no tengo ninguna chance encima no pasa nada con la mano estoy tardando mucho ya por un hacha porque luego oscurece y no me da tiempo a nada nada tengo una bola os preguntareis que estoy pensando en hacer lo veréis dentro de poquito nada eh no se como si lo tengo en normal hay arañas ahí pero ya no quedo arañas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está ala ala cuánto suenan o solo uno eso es ven aquí ven dame una zanahoria o una patata tacaño tú dame una zanahoria o una patata otro tacaño no puedes dar una maldita zanahoria una maldita patata corchorís son unos maleducados ¿verdad chicos? pues me voy a dedicar a matar zombies eh sí sí corto aquí y en cuanto encuentro una zanahoria vuelvo a empezar venga chicos hasta ahora ya vale amigos ya he conseguido un par de zanahorias aquí he cogido unas calabazas y he matado un par de creepers y unos cuantos esqueletos he estado a punto de morir tres veces un cartel mira otro pollo ah tengo la casa por ahí vale ¿veis como los carteles al final me sirven? vale otro muslo más de pollo ya tengo tres otro huevo de más vale bien 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 he conseguido ups mira este ya está crecidito vale vamos a plantar las semillas vamos a coger la azada esta semilla por aquí a ver cual hemos dicho que estaba este y este osea solo me han dado un a ver no se supone que tienen semillas además del trigo me jodos tío no se ha rey te lo voy a tirar no quiero tanto árbol falta Vale, vale, vale Como he dicho Tengo que empezar a conseguir hierro ya Y me iba a hacer una pala, ¿verdad? Sí Pero no tengo madera Vale He ido por todos lados Y no me he cogido madera Soy tonto Encontramos árboles que otra cosa Pero bueno Lo único que se me olvidó es la madera Justo lo que necesito es madera Ay, cabeza tenemos Bueno Ah, sí, voy a plantar las zanahorias Que se me olvida plantarlas Una ahí Y otra ahí Vale, vale, vale Ya empezamos Ya el huerto empieza Mira, 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 otro Y me da semillas, pero es esto Tres, toma ya Por lo que no me tiro las otras Vale Ahora tengo una Vale, vale, vale Esto ya se empieza Esto ya empieza a tomar forma, eh Otro, mira Y me ha dado semilla Le plantamos ahí Esto ya empieza a tomar forma, ¿verdad? ¿Y cuántos capítulos más le falta? Cuatro y uno que no he grabado Cinco capítulos Vamos a tomar Ahora hemos dicho que me iba a hacer Una pala Vale Vale, bien Fuera Vale 18 por huevo eso Vale Vamos a ver Sí Hemos dicho Os preguntaréis ¿Por qué haces esto? Ahora lo veréis Sonidos tétricos Que me siguen poniendo De los nervios Y yo juraría haber puesto aquí Antorchas Que como me spawneé aquí algún bicho Me va a partir la cara para noche Vale Porfa No, no ha salido pollo Bueno, por ahora voy a quitar esta tierra Y cuando llegue el verde para aquí abajo Y ahora lo voy quitando ¿Curaría tener por aquí algún otro huevo? ¿No tenía otro huevo yo? ¿No? Qué raro Vale ¿Qué estará ahí? ¿Qué más podemos guardar ahí? A ver Ya sé que voy a coger Voy a llamarlo Flint otra vez Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Tengo una pregunta Yo es que no tengo ni idea De cómo se hace Marco No tengo ni idea De cómo se hace Marco Y no sé si esquema de falta A lo mejor así y así Me falta un segundo No sé si será así A lo mejor Pero ahorita haría más No sé A lo mejor es así Así y así Y así y así No Yo creo Decidme si es así Y me hace falta otra de cuerda ¿Vale? Porque no tengo ni idea De cómo se hace un arco A lo mejor es así Y esto así No Y si esto lo ponemos aquí Y esto aquí No Porque tienes que decir Cómo se hace un arco ¿Eh? Vale Mira Tengo esto aquí Esto así Vale Pan Vale A ver Que tal va el huerto Ah mira Otro coisito Semillas por aquí Allá al plantar Este Semillas Una Y dos Pues va creciendo el huerto ¿Verdad? Ah Por buen camino Voy a hacer esto Vale Y dos Estas son las zanahorias ¿No? Aquí están las zanahorias Vale Así están ¿No? Sí Vale Esas no son las otras zanahorias Da igual Bien de zanahorias Vale Vos tantos Semillas aquí Y aquí Y esto Lo tengo ya Casi listo ¿Eh? Bueno Hay dos zanahorias Por ahí Aquí están las otras zanahorias Otras tres No, cinco Cinco, cinco Tengo ya cinco Dos, cuatro Entonces Bueno, bueno Esto ya Ya soltamos Ablandarlas todas A ver Este está pequeño Vamos a verlo un poco Otro Hay ese Hay un poco Un poco Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Vamos a acelerarles el ritmo Vale No nos quedamos Y Uy Está nevando Y es de noche Vale Vamos a dormir A ver Espada en mano Se me ha gastado la de piedra Por supuesto Y no tengo ganas Ahora A lo mejor podría matar otra daña No se Da igual Vamos a dormir Y ya Seguiré por la mañana Seguramente el verdín este Ahí el verdín El verde Ahí ha bajado ya Ahora está Vale Yo en un principio Iba a hacer esto Vale Bueno De comida Ando bien Ya Tengo el huerto Que mira Ya ha crecido un poco más Esto Y ya que tengo el huerto Ahora Ya Estoy de comida Que no voy a tener Ningún problema O sea Ya con el huerto De comida Que no tengo Ningún tipo de problema Aquí tengo otro ya Dos semillas Y voy tirando O sea Ya La verdad El huerto Me va a salvar la serie Solo primero Pues si no fuera Por hacerme un huerto Me moriría de hambre La carne Y el zombi No la quiero para nada Realmente Pues no se puede cocinar No pienso comérmela Así que la voy a guardar Directamente No se Si la carne Y zumbi Tendrá otra Utilidad Me la Podríais decir Si tiene otra Por favor Un tía que me la dijerais Si tiene otra Utilidad Por favor Decidmela Porque yo Por lo menos No se cual es Y lo que iba a hacer Es Así Y así No No se Así a lo mejor Si toma Que Lo verde Lo verde no baja ya Osea que ya Va a ir sancado Bueno pues yo creo Que ya terminaría Por aquí el capítulo Voy a colocar Estas dos colabazas Aquí fuera de la casa Para decorar Simplemente No Fuera de la casa No Uy Fuera de la casa Hay la casa Que z Ponencia guay Por dios Voy a poner ahí Ahí Vale Esto está Vale Bueno amigos Pues Uy Se ha muerto aquí Un esqueletoide Dame tu hueso Que polvo de hueso Bueno No lo voy a usar ahora Lo voy a esperar Para el capítulo siguiente Bueno amigos Esto ha sido todo En el capítulo siguiente Intentaremos Que el verde este Baje para abajo Lo que pensaba hacer Era intentar Hacerme aquí Una granjilla De gallinas Allá abajo Bueno amigos Vamos a esperar El capítulo viene Conseguiremos Usar el polvo de hueso Usaremos el polvo de hueso Intentar buscar patatas Y tener una granja Bueno Esto y todo Y todas las otras cosas En el próximo episodio Hasta otra amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver